A ver, ha sacado Kefir, acaba de sacar esta imagen, ¿vale? Ya veis que es como una especie de cinta para correr, ¿vale? Un poquito ahí artesanal, ¿vale? Porque no va motorizada, simplemente va, según vamos avanzando, la cinta con esos rodillos, pues se va a ir hacia atrás y nosotros podemos ir andando o corriendo en el sitio, ¿vale? Kefir, junto con esta imagen, y ojo que sobre esto, o sobre lo que podría ser esto, hemos estado hablando hace poco, si os acordáis, en los directos, ¿vale? Y nos dicen, hey, ¿qué pasa? Dice, todos sabemos lo importante que es mantenerse en forma, dice, además esto es especialmente relevante para los supervivientes, mucho más que para cualquier otro, a ver, si tú eres ahí oficinista, no estás en forma, hombre, pues te viene bien estar en forma, pero si no lo eres, no te va a comer un zombie, ¿vale? Pero, obviamente, para un superviviente es mucho más importante estar en forma. En vista de esto, ¿vale? De que los supervivientes tienen que estar en forma, dice, un dispositivo como este siempre puede ser útil, ¿vale? Al menos, y esto es lo que me bosquea un poco, dice, al menos si lo usas en el sentido que estaba diseñado, ¿vale? Como estaba diseñado. Aquí ya me empiezan a surgir las dudas de que si esto, ¿vale? Va a ser para alguna otra cosa, en principio es una cinta de correr y es para mantenerse en forma, para andar, para correr, sin tener que salir de casa o sin tener que movernos del sitio, pero nos dice que, al menos, si lo usamos como estaba diseñado. Bueno, veremos a ver eso, pero sí que hay otra cosa que nos dice ahora. Dice, vale, se dice que algún diseñador de juego una vez colocó esto en su casa pensando en nuevas mecánicas, ojo, nuevas mecánicas, y acabó corriendo la Maratón de Londres, ¿vale? Y nos dice que esto está bajo desarrollo. Entonces, yo me he puesto a pensar, y hace poco lo hemos estado hablando, ¿vale? Y nos pone aquí bajo desarrollo. ¿Podría ser efectivamente simplemente un adorno? ¿Vale? Podría ser simplemente un adorno porque nos dicen que podría ser que esto es útil si lo usamos para lo que está diseñado, pero no si se usa para otra cosa, con lo cual podría ser simplemente un adorno, o podría ser, que a mí me da por fantasear a veces, ¿vale? Con el tema de que un diseñador del juego hizo esto pensando en nuevas mecánicas, ¿no? Entonces, yo me he puesto a valorar y he dicho, bueno, vamos a ver. En el juego hace poco hemos estado hablando, y hace poco, ¿os acordáis? Bueno, en estos días hemos estado hablando, sobre todo con la subida de niveles de App Store, que se iban a sacar nuevas habilidades, ¿vale? Si vamos a poder subir de nivel más del 209, por lo tanto iban a sacar nuevas habilidades. Y yo dije que ojalá que sí, que saquen nuevas habilidades. Y bueno, si os fijáis, tenemos algunas habilidades ya que tienen que ver con el estar en forma, aunque no haga falta estar en forma, pero sí que tenemos algunas relacionadas con el movimiento, ¿no? El sprint, el rodar, el sigilo, ¿vale? Y alguna de estas pasivas también de piernas fuertes y cosas así. Entonces, viendo esta máquina de correr, ¿vale? Me indica dos cosas. Una que podría ser simplemente un adorno de la siguiente temporada, ¿vale? Que podría ser, igual que han salido otras cosas, aunque también os digo una cosa. Habitualmente, nunca, cuando han sacado esto, nunca ha puesto bajo desarrollo. Siempre que se ha visto un adorno, creo, ¿eh? Lo vamos a comprobar, de hecho, ¿vale? Lo vamos a comprobar. Que esto sí que me interesa verlo, ¿vale? Espérate, que os abro aquí, ¿vale? Y vamos a ver los últimos que han sacado, ¿vale? Porque, por ejemplo, este que sacaron, este era un adorno, ¿vale? El crampi este era un adorno. No nos ponía nada de bajo desarrollo, ¿vale? Cuando salió esto, ¿vale? Antes de que saliera la temporada, no nos ponía nada de esto está bajo desarrollo, ¿vale? Simplemente nos sacaron esto y ya está. Lo que os decía, cuando salió crampi no nos dijeron nada de bajo desarrollo. Habitualmente, cuando sale algo bajo desarrollo, no suele ser un adorno, ¿vale? También salió, bueno, hace poco, que lo hemos visto hace poco, esto también salió con la etiqueta de bajo desarrollo, ¿vale? Y esto será, pues, un nuevo diseño de ropa o seguramente un PNJ, ¿vale? Será seguramente algún personaje principal de la trama de la próxima temporada, seguramente. Cuando salieron las mochilas, creo que el último que salieron fueron las mochilas, ¿vale? Igual, salieron estas mochilas que no deja de ser un adorno, ¿vale? Y nos puso, no nos ponía bajo desarrollo, tampoco. Entonces, yo cada vez que he visto que nos sacaban un adorno, ya no sé si había alguno más, ¿vale? Bueno, sí, el Model Edge, alguna cosa así. Cuando ha salido algo que era solo un adorno, ¿vale? Nunca nos han puesto bajo desarrollo. Siempre que han puesto algo bajo desarrollo, habitualmente, ha sido algo útil, ¿vale? No un adorno. Entonces, veremos a ver, a saber. Igual simplemente es un adorno, ¿vale? Pero que lo podemos usar allí, igual que podemos usar, por ejemplo, esta extractor de mineral, ¿vale? Entonces, bueno, por todo lo que hemos visto y por todo lo que estamos acostumbrados, lo lógico sería pensar, pues, esto va a ser simplemente un adorno, ¿vale? Pero el que ponga la etiqueta bajo desarrollo, el hashtag bajo desarrollo, y nos ponga que un diseñador se puso esto en su casa pensando en nuevas mecánicas, ¿vale? Me hace que pensar. Además, si pensáis, ¿vale? Esto es una máquina para estar en forma. Y normalmente los adornos tienen que ver con la temática de la temporada, ¿vale? Si os fijáis, la temporada 19 tendrá una temática de este campamento en el lago, ¿vale? Este señor, que es un guardabosques, este campamento en el lago, ¿vale? Que es una zona ahí de esparcimiento para que se bañen ahí los que acampan, no sé qué. No veo yo que pegue mucho, ¿vale? Esta máquina de correr o esta máquina de ponerse en forma con esta temporada, ¿vale? Que podría ser, sí, no lo descarto. Pero sí que molaría que sacaran algún tipo de habilidad, ¿vale? Nueva, que pudiéramos subir de nivel y fuera algún tipo de habilidad relacionada con el ponerse en forma, con el poder correr más o lo que sea. Un campamento con los que quieran perder peso, Martins. Esto no es los Simpsons, ¿eh? Todo esto, desde luego, son elucubraciones. Sí, a lo mejor luego acaba siendo simplemente un adorno. Pero yo al menos intento aplicar la lógica. No tiene ningún sentido que te pongan un objeto, te canses y gracias a eso tarden menos en llegar. Lo que sí a lo mejor tendría sentido, aunque a lo mejor no lo hacen, pero al menos lo que sí tendría sentido es que efectivamente eso te saque, como no decía Calceto, que te saquen nuevas características. Yo no creo que vayan a sacar eso, aunque me encantaría, porque a mí el modo roll de los juegos y que el personaje sea cada vez más completo me gusta. Que molaría que tuviera el personaje resistencia, agilidad o algo así. Y gracias a eso sí que gastase menos energía en ir a los sitios o lo que sea. Corra más en el mapa, que la velocidad suba. Si corres habitualmente con no sé qué ropa 42, que te suba a 44. Yo qué sé, el exprima ya más rápido y a otro tipo de habilidades. Cualquier cosa así sí que tiene lógica y molaría. Pero veremos a ver en qué queda la cosa, porque al final efectivamente puede ser solo un objeto o puede ser algo como lo que dice Bilbo, que ya digo que lo que dice Bilbo, lo que dice Mada, para mí no tiene sentido. No creo que lo vayan a hacer tan completo a Last Day, pero molaría al menos que si no lo van a hacer tan roll, pero por lo menos molaría que me tiran nuevas habilidades. A mí me decepcionaría bastante que me saquen esto y sea un adorno. Me lo ponen aquí como desarrollo, como que va a haber nuevas habilidades. A mí lo que me encantaría, que no creo que vaya a estar nunca en Last Day, pero a mí lo que me encantaría sería un árbol de habilidades, que tú puedas elegir y tirar por la rama de habilidades que quieras. Y que tu personaje lo quieras hacer un poco más experto en armas de cuerpo a cuerpo, otro en correr más, o lo quieras hacer experto en recoger recursos, o lo quieras hacer en armas de fuego. Vale que tú desarrollas a tu personaje por la rama que quieras y de cada X tiempo que te dejen reiniciar las habilidades y volver a aprender otra rama distinta, y te hagas experto en otra cosa. Eso estaría guay, porque podrías ayudar a las personas que empiezan, que necesitan farmear más, y se podrían enfocar más en tener habilidades de más farmeo, el que ya está más avanzado pues se va especializando en armas cuerpo a cuerpo, en armas de fuego, en lucha, en combate. Ese tipo de cosas estaría guay. Sé que eso tan complejo no lo van a meter en Last Day, pero al menos nuevas habilidades estaría guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!